Música Eso es para todos los que me han preguntado carnal Que que es lo que pienso de la escena nacional Meta que les voy a decir que yo tenía mucha esperanza carnal Porque hay mucho nivel Pero ya escuchando Noté que muchos se creen expertos Se creen dioses en este jale Y lo peor de todo Quieren ser todo menos mexicanos carnal Casi 15 años Loco en este jale Cuando comencé Estaban en pañales Ahora son expertos y quieren enseñarme Pinches mamones Voy a recordarles Crecí escuchando Kid Frost y Cypress Neo También esas rolas que escuchaba con mis tíos Cuco Sánchez, José Alfredo Jiménez Ramón Ayala Ángeles y Pasteles Algunas de mis influencias pa' que sepan estos güeyes Ustedes presumen Tupac y Biggie Cuando son producto de Belinda y Tim Viriche De todos se han colgado Así cual es el chiste A ver como batean cuando escribes en las pinches Estos malinchistas actuando como turistas No aprendieron nada de la maldita conquista A mi no me impresionan los millones de visitas Sabemos donde vuelan, donde se lanzan las moscas Nosotros lo hacemos por necesidad Ustedes solamente porque es la pinche moda Ratoncito aquero con sus dos pistolas La verdad incomoda como no Trapitos al sol, esto apenas comenzó Lo único que creo que son hijos del malinche Disculpeme compa pero suena pinche Lo único que creo que son hijos del malinche Estos mexicanos levantando el pinche Lo único que creo que son hijos del malinche Disculpeme compa pero suena pinche Lo único que creo que son hijos del malinche Estos mexicanos levantando el pinche El primero que rezongue lo vamos a educar Con la tierra que aventaron lo vamos a enterrar Se pasaron de la línea, están fuera de lugar Salúdenme a su jefa, no me gusta ser vulgar Dijo Vicente Chalino y Rigo Tobar Soy el rey, pelabacas no me van a olvidar ¿Qué vamos a esperar? Mal agradecidos, no saben ni volar Y ya desprecian el nido Vendidos van mordiendo otros estilos Tráguense este anzuelo en lo que sacamos filo Mexicano anda, más que el compa casi miro A ustedes desde lejos se les nota el malinchismo Cualquier tambor que suena le agarran el ritmo No hay identidad entre estos güeyes primos Ignoran lo que tienen idolatrándolo ajeno Quieren ser de todo pero menos mexicano Lo único que creo que son hijos del malinche Disculpeme compa pero suena pinche Lo único que creo que son hijos del malinche Y estos mexicanos levantando el pinche Lo único que creo que son hijos del malinche Disculpeme compa pero suena pinche Lo único que creo que son hijos del malinche Estos mexicanos levantan mis menchen Me sumaban los oídos cuando sonaba la raza Los sonidos y palabras, la cartera y la masa Me pegaba a los sarténes y después a los tambores Luego aprendí de notas a través de los colores Les llevamos serenata, las galanas y las jefas Solo con voz y guitarra, página blanca y esa Y rolábamos las rolas en un Walkman de cassette No corría tanto el agua pero traíamos set Siempre observando a alguien, casi siempre maestros Siempre intentando algo, celebrando puestos Un campeón era el DJ del Estudio 5-4 Le llevábamos los dates, los tocaba por un rato Más tarde el King of the Bongo se marchó pa' la ciudad Solo cargaba un sueño y una posibilidad Ya lo dijo el pecador y mi joya te la sabes Listo pa' los chingadazos como Julio César Chávez Lo único que creo que son hijos de Malinche Disculpeme compa pero suena pinche Lo único que creo que son hijos de Malinche Estos mexicanos levantando el pinche Lo único que creo que son hijos de Malinche Disculpeme compa pero suena pinche Lo único que creo que son hijos de Malinche Estos mexicanos levantando el pinche Así es loco Un saludo, un grito A todos aquellos que lo están haciendo chido de Cora Y no es envidia Tampoco coraje Bueno, a lo mejor coraje sí Cuando empiezan a decidir a hablar de que Ha llevado este juego a otro nivel ¿A qué nivel loco? ¿Nivel copia? Porque eso es exactamente lo que es Ustedes pueden engañar a todos sus seguidores, carna Pero no a los que saben El que sabe, sabe No mames Hasta las trocas las hacen rechinar en inglés en estos días, carna No mames Cuando yo estaba en México las trocas Rugían en español Y más en los caminos de terracería, cabrón Representa el terreno ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video